Como ya se habrán dado cuenta, el mundo de las plantas es fascinante e increíble. Existen especies lindas, otras con propiedades benéficas y otras venenosas y muy peligrosas para nosotros los seres humanos. Sin embargo, este mundo ofrece muchas cosas interesantes y curiosas. Por este motivo el día de hoy queremos compartir con ustedes algunas de las plantas más raras del mundo. Esto es Salud, Dinero, Tecnología y siempre te traemos diferentes tipos de videos. Te invitamos a que nos dejes un comentario en este video diciéndonos si conoces alguna de estas plantas que conocerás a continuación. Ahora sí, vamos con estas plantas super raras. Número 1. Mimosa Púdica. También conocida como planta vergonzosa. Dentro de la familia de las mimosáceas está el género Mimosa, del latín Mimus. Hay que resaltar que esta planta no tiene nada que ver con la conocida Mimosa de Flores Amarillas que se llama Acacia de Albata y es un árbol. Es originaria de las regiones tropicales de Sudamérica. Vulgarmente se la conoce como Mimosa Sensitiva, Vergonzosa, Moribibi, Adormidera, Planta de la Vergüenza o Dormilona. La mimosa sensitiva es una planta herbácea de unos 50 centímetros de altura y perennifolia, pero que no suele vivir más de 5 años. Lo interesante de esta planta es su capacidad de plegar las hojas cuando las tocamos. Esto se debe a un mecanismo de defensa de la planta para parecer que está mustia y para evitar la evaporación de agua. Estas hojas móviles son bipignadas y compuestas, pareciéndose a los helechos. Las flores son pequeñas y de color rosado o violeta. Estas plantas florecen en verano. Se suele utilizar en interior alejada de humos como el tabaco y corrientes de aires o en exterior como trepadora. Hay que ayudarla con soportes. Las mimosas sensitivas necesitan una exposición a semisombra con 6 horas de sol al día. No toleran las heladas y no les conviene que la temperatura baje los 11 grados centígrados. Bien, como vemos, esta planta es una de las más raras del mundo por su condición de que cuando una persona la toca, se esconde como si tuviera vergüenza. Número 2. Venus atrapamoscas. Existen más de 600 especies de plantas carnívoras, pero la Venus atrapamosca es la más icónica. Esta planta atrapa insectos en sus fauces para compensar los pocos nutrientes que adquieren de su suelo. Podemos encontrar plantas carnívoras en todas partes del mundo, pero concretamente la Venus atrapamosca es originaria de las humedales subtropicales en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur en Estados Unidos. La Venus es famosa por cerrarse de golpe y atrapar a cualquier criatura que tenga la mala suerte de vagar demasiado cerca, pero un nuevo estudio muestra que algunos insectos nunca son presa de esta planta carnívora. Su secreto es porque son los polinizadores que ayudan a la planta a reproducirse, por lo tanto si se les apega una abeja por ejemplo, esta planta no se la comería, ya que las abejas ayudan en el proceso de polinización. Esta planta de nombre popular Venus atrapamoscas, caza a sus presas cuando están vivas y entran en contacto con algunos de sus filos sensitivos localizados alrededor de la hoja. No obstante, la víctima debe permanecer o volver a entrar en contacto en dicha zona en su franja en un tiempo de 20 segundos, ya que si no, la trampa no se activará. Ah, esto se debe a un sistema de seguridad desarrollado para cerciorarse de que está la presa y no va a malgastar su energía. Sin duda alguna esta planta es una planta extraordinaria por su gran capacidad de cazar insectos. Número 3, Amorphophallus titanium, también conocida como flor cadáver. Esta es una de las más apestosas del mundo, porque despide un hedor similar al de la carne podrida, pero este hedor lo hace para sobrevivir. Así es, al desprender este hedor hace que diferentes insectos se apeguen a ella y estos la ayudan a reproducirse. En su hábitat natural puede llegar a medir hasta 4 metros de altura, convirtiéndola también en la flor no ramificada más grande del planeta. Sin duda alguna es una espectacular planta. La flor cadáver es nativa de los bosques lluviosos tropicales de Sumatra, la isla más grande del archipiélago de Indonesia. El hedor que despide se debe a varios compuestos orgánicos. La trimetilamina, si has olido el pescado podrido sabrás de qué se trata. El ácido isobalérico, seguramente has sufrido la nariz al acercarte a un envase de vinagre o a calcetine sucio. Y el trisulfuro de dimetilo, que esto es un olor parecido a la de las cebollas. Entonces ya se podrán imaginar cómo es el olor de esta planta. Es una mezcla entre pescado podrido, vinagre, calcetines sucios y cebolla. Sin duda alguna es un olor para nada agradable. Esta planta puede llegar a vivir hasta 40 años. Al ser una planta muy grande, puede llegar a pesar hasta 75 kilos. Y cuando está floreciendo, la parte interior de esta planta grandiosa es de hasta 37 grados. Así es, es demasiado caliente. Todo esto la convierte en una planta muy pero muy impresionante. Y es por eso que la ponemos en nuestra lista de plantas super raras. Número 4. Wolfia arriza. En el anterior número hablábamos de la planta más grande del planeta. En este hablaremos de la más pequeña. Así es, la Wolfia arriza es la planta más pequeña que existe. Logra un máximo de 1.3 milímetros de diámetro. Es la mínima expresión de una planta. Su cuerpo está miniaturizado, reducido a un disco flotante del que cuelgan varias raíces. Sin tallos ni hojas. Las flores tienen dos estambres, un pequeño pistilos y no tienen ni pétalos ni sépalos. Como curiosidad, pueden caber hasta 25 de estas plantas enanas en la uña del dedo de un adulto. Y una docena en la cabeza de una aguja. Y se distribuye por gran parte del planeta. Presenta un color amarillo verdoso. Su flor prácticamente es invisible al ojo humano. Se produce en una depresión en la parte superior del cuerpo de la planta. Normalmente estas plantas flotan en estanques de agua dulce y forman alfombras junto a otro tipo de plantas. Normalmente la wolfia no tiene problemas de reproducción y puede ser una especie problemática debido a su rápida propagación. Solo puede situarse en un lugar con exposición directa al sol. Por lo que si queremos plantarla directamente en un estanque, tendremos que retirar periódicamente el exceso para garantizar que la luz llegue correctamente a las demás plantas. Y bueno, esta planta tenía que estar en esta lista de plantas raras, ya que como vemos es la más pequeña de todas las plantas del planeta. Número 5. Actaea pachipoda. También conocida como planta ojos de muñeca, es sin duda alguna una de las plantas más raras del planeta. Es poco conocida y ahora mismo conocerás más sobre esta planta que tiene un aspecto un poco escalofriante. Es una herbácea perenne originaria de América del Norte que crece hasta una altura de medio metro. Tiene hojas compuestas bipignadas con el borde dentado y mide unos 40 centímetros de longitud por unos 30 centímetros de ancho. Sus flores son blancas y se distribuyen de tal manera que forman un denso racimo de 10 centímetros de longitud. El fruto sin duda es lo más peculiar de la planta, es una drupa que mide un centímetro de diámetro, puede ser de color blanco o bien de color rojo. Aunque parece ser una planta inofensiva, déjenme decirles que no lo es, toda la planta es tóxica y los frutos son muy venenosos. A pesar de que los indígenas la usan para combatir la mordedura de la serpiente de cascabel, no se debe de preparar ningún remedio curativo si no se sabe lo que se está haciendo, ya que podría ser muy peligroso. Por este motivo tampoco se recomienda tenerla en los jardines, y menos si se tienen niños pequeños y o animales domésticos. Solo se podría en el caso de que toda la familia supiera de que se debe tratar solo como planta ornamental, colocándola en una zona fuera del alcance de los niños y animales. Y bueno, hasta aquí llegamos con este video de las 5 plantas más raras, extrañas y sorprendentes del mundo. Como podrán ver son plantas de diferente tipo y cada una tiene sus características que las hacen únicas. Las podemos encontrar en diferentes partes del planeta y para terminar este video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Salud, Dinero, Tecnología. Nos ayudarías muchísimo si compartes el video con tus amigos y dándole un gran me gusta a este video. No te olvides de activar la campanita de notificaciones y de dejarnos un comentario diciéndonos que te pareció este video y si conocías alguna de estas plantas. Muchas gracias por seguir nuestro canal, te mando un abrazo muy grande, cuídate mucho y nos vemos en un próximo video con más contenido para ti. Hasta luego. Chau. Chau.